¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo les traigo el clásico del canal ¿Hora cuándo y dónde poder ver el partido de El Salvador contra Bolivia? Segundo partido amistoso internacional de nuestras chicas en Sudamérica y obviamente invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos Y bueno mi gente se viene ese segundo partido amistoso de nuestra selección femenina en Bolivia obviamente recordarles que aquí estaremos haciendo transmisión en vivo compartiendo la pantalla para que puedan ver el partido y lo único que les pido es que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando comencemos esa transmisión porque mi gente ese segundo partido amistoso de El Salvador contra Bolivia está programado para este lunes 3 de junio de 2024 a las 12.30 del mediodía hora El Salvador en el estadio Félix Capriles de Bolivia el partido a la hora de Bolivia es a las 2.30 de la tarde y comenzará media hora antes que el partido anterior la transmisión en vivo será a través de las redes sociales de la Federación Boliviana de Fútbol pero si ustedes no se quieren complicar pueden pasarse a la transmisión en vivo que hacemos en el canal de Alejandro XD donde les compartimos el encuentro para que lo puedan ver en vivo y gratis y estén comentando con nosotros que van viendo en este compromiso los leemos y pueden compartir su punto de vista de lo que está pasando en el terreno de juego así es que mi gente estén pendientes del canal les repito 12.30 del mediodía hora El Salvador arranca ese segundo partido de la selecta vamos en busca de la segunda victoria consecutiva y comenzar a alargar esa nueva racha de victorias que ya teníamos anteriormente así es que los invito a que estén pendientes y apoyemos a las chicas que se han ganado todo el apoyo en el terreno de juego porque ellas ya dijeron que darán el 100% para representar a su país sin más invitarlos a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando comencemos la transmisión y se pasen con nosotros para apoyar a nuestras guerreras ahora sí yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!